Y por lo visto ya nada se respeta, ni cultura, ni religión, ni fe. El año pasado se registraron más de mil robos de bienes culturales en el país y el 93% fueron valiosos objetos religiosos tomados de las iglesias, sobre todo en las provincias, altares revestidos en oro y plata que han sido el blanco de los delincuentes. Nosotros visitamos algunas iglesias de la capital para conocer la riqueza que encierran y cómo han tratado de establecer ciertas medidas de seguridad, aunque como nos dijo un sacerdote, la casa de Dios la está protegiendo él mismo. La fe de los creyentes no tiene límites y si hay algo que distingue a la mayoría de peruanos es la religiosidad de su gente. Lamentablemente, no todos los peruanos comparten esa fe y sienten temor por la ira divina. Recientemente, varias capillas han sido saqueadas y hasta veneradas imágenes como la cruz de Motupe, han sido despojadas del oro y la plata que la adornaban. Y es que nuestras iglesias se han convertido, basándonos solo en las cifras, en el blanco de ladrones que se han dado cuenta que nuestros templos guardan además de mucha fe, objetos de incalculable valor. Comencemos por la Catedral de Lima. Esta es otra custodia. Es otra custodia. Si hablamos de valía material, tiene un poco más de piedras preciosas que la anterior. Con ustedes, una de las piezas más importantes que encierra la Catedral de Lima. La custodia dorada. Una ornamenta de plata bañada en oro de 24 quilates que guarda las hostias o el cuerpo de Cristo. Pesa aproximadamente 8 kilos y luce más de... Escucha bien. 700 piedras preciosas entre esmeraldas, diamantes, rubíes y brillantes. Si tenemos en cuenta que solo uno de estos diamantes cuesta alrededor de 800 dólares y lo multiplicamos por 800, tenemos más de medio millón de dólares, sin contar el zafiro, los rubíes y la custodia en sí. Un objeto finamente tallado que data del siglo XVIII y que sin duda es muy valioso. Y es que, de hecho, en el Museo de la Catedral de Lima podemos encontrar hasta 7 custodias. Aquí vemos otra fabricada en oro puro. Pesa 6 kilos y ha sido tallada de manera magistral. Su valor superaría el cuarto de millón de dólares sin contar las piedras preciosas. Una mezcla de diferentes estilos, pero se calcula que está entre 1700 y 1800. En la parte baja ven los cuatro evangelistas, cada uno con su respectivo símbolo. Observando objetos tan valiosos como estos, podemos comprender por qué las iglesias se han convertido en presa de la delincuencia. Y es que solo en la catedral podemos encontrar candelabros de bronce dorado cuyo precio en el mercado es de 1500 dólares. Pinturas del maestro Bernardo Vitis valorizadas cada una en un cuarto de millón de dólares y objetos religiosos como este bastón de oro macizo de casi dos kilos. O tal vez esta sortija que luce una impresionante brillante. Muy cerca de la Catedral de Lima está la parroquia del Sagrario que luce sin temor alguno una custodia de oro, más de una veintena de candelabros y un sagrario bañado en oro. Lo que tiene que contener a las santas formas, en este caso la hostia o el vino, siempre tiene que, que es la sangre de Cristo, tiene que ser con un baño de oro. Bueno, y luego de haber recorrido varias calles en el centro histórico de Lima, hemos llegado hasta aquí, hasta la iglesia de San Pedro, ubicada en el Girón a Zángaro. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Por lo menos no hay un vigilante en la puerta. Sin embargo, en el interior de esta iglesia, el reverendo padre Enrique Rodríguez, nos espera con un comentario que preocupa. Este es un complejo de un valor no económico. En realidad, en lo religioso, en lo cultural, en lo histórico, en lo artístico, nos encontramos unos impresionantes cuadros del padre de la pintura peruana, un italiano, el hermano Bernardo Vitti. Y es que, de hecho, hablamos de joyas de incalculable valor. Sin contar las esculturas, azulejos españoles, estos leoncitos de bronce dorado del siglo XVIII, y que fueron traídos desde Francia, y el enchape en pan de oro de este majestuoso altar. El padre Rodríguez nos aseguró que guarda este legado religioso con vigilancia nocturna, diurna y electrónica, pero que nunca es suficiente. Una frase final que tal vez descubre la inmensa fe que tiene en Dios, pero también su inmensa preocupación. Esperamos que el señor siga cuidando su casa. Sería interminable enumerar y cuantificar la riqueza que guarda cada templo solo en el centro de Lima. Describir, por ejemplo, el sagrario bañado en oro de la iglesia de San Francisco. Estos finísimos y valiosos candelabros de bronce bañados en oro. Este altar de San Judas Tadeo también bañado en oro. Esta virgen, cuya capa, está bordada con hilos de oro, sin dejar de lado la corona, también bañada en oro de 24 quilates, igual que la del niño Jesús. Un punto y aparte merece esta réplica de la cruz de Motupe, revestida de plata pura, con accesorios de oro macizo. El valor de lo que tiene la iglesia católica es incalculable, y es necesario preservarlo, porque es el registro de nuestra historia en arte, no por el valor monetario, porque muchas veces alguien roba una pieza de la iglesia como un copón, puede ser plata, lo funde, pero no se recupera el valor agregado que es la mano de obra y la antigüedad que tiene. Es bueno dejar en claro que el objetivo de este informe no es despertar en los delincuentes el apetito por lo sagrado y valioso que guardan nuestras iglesias, sino activar en cada uno de quienes participamos de la cristiandad la conciencia de protección por aquello que une a todos los peruanos, la religiosidad y su historia. Esperamos que el Señor siga cuidando su casa. Una especie de alarma que debe hacer reaccionar a los encargados de cuidar nuestra historia para futuras generaciones. Amén.